El sábado de la mañana la Torah comienza diciendo Mira que puse frente a ti maldición y bendición Elige la bendición Ah bueno, si se trata de elegir Si realmente tenemos el libro de lo que digo de elegir Anotame en el lado de las bendiciones No, no, no está tomando lista Dios de quien quiere que sea anotado Del lado de las bendiciones o de las maldiciones Está avisando que todo lo que tenés enfrente tuyo Mira que todo lo que hay enfrente Esta botella de agua, esta computadora, el micrófono Todo lo que la vida te pone enfrente Es maldición y bendición Elegí con cuál te quedás No es que hay cosas que son malas y cosas que son buenas Es todo lo mismo y todo tiene grados Entonces uno elige en qué lugar del espectro se posiciona Desde ver bendiciones y por ende conectar con ellas O de ver el mal Y primordialmente de lo que se trata esta conexión que estamos haciendo esta noche Es de ponernos en una sintonía Que nos sirva para saber guiar al pensamiento Lo primero que tenemos que entender Es un poco de la información acerca del mes en sí Hace unos 4200 años Vivió un señor que se llamó Abraham Que es el culpable de que nosotros creamos en Dios Él fue el primero que dijo Hay un Dios En realidad lo que dijo fue Dios es uno Pero tradicionalmente se acepta esta idea de Abraham el primer monoteísta Cuando en realidad Abraham fue el primer físico cuántico El primero en darse cuenta que todo opera como uno Y Abraham en un libro que escribió Que se llama Sefa y el Sira El mundo de formación Que explica cómo fue creado físicamente el universo Y concordando con hoy la teoría de las cuerdas De las 22 cuerdas que sostienen el universo Dijo que el mundo fue creado Utilizando un puente entre lo físico y lo metafísico Abraham el patriarca nos dijo que Este mundo físico y el universo, los planetas Todo lo que compone este mundo Fueron creados por este puente Que son las 22 letras hebreas De hecho hay un libro de El Sefa y la identidad, el libro de creación Comienza diciendo que con 32 Senderos, con 32 senderos de sabiduría Con 32 senderos de sabiduría y con 3 libros El creador creó este universo Los 3 libros son 10 sefirot, 22 letras y sonidos Todo lo que existe en este mundo En realidad está hecho de una matriz metafísica Que es el árbol de la vida Que es lo que sostiene la energía que le da vida La parte física, eso es la parte metafísica La parte física fue creada por 22 letras Y comenzó a vivir en el momento que El hombre primordial mencionó El nombre de eso que se había creado Y esto es algo que ocurre todo el tiempo Nosotros recreamos lo que hay en nuestra vida A través de este mismo proceso Aunque no estemos tan al tanto Los que a los que están acá por primera vez Si están pensando que este señor está loco No digo que no sea cierto Pero si entran a nuestra plataforma Y buscan los secretos místicos del éxito Van a ver que hay un curso de 3 horas Que explica que todo lo que existe Se crea siempre De la misma forma en como el creador Creó este universo Cuando una persona crea, no sé Este producto Cuando uno crea una nueva situación en su vida Cuando uno genera un nuevo estado de salud Una relación de pareja Lo que sea que nosotros creamos para nuestras vidas Se forma Utilizando el mismo sistema que el creador Utilizó para crear este universo Y en este libro El Sefer y el Sera Dice que El planeta Mercurio Que es el que rige sobre El mes de Virgo Fue creado por la letra Reis Esa letra que está del lado derecho Creo que como lo ven ustedes La letra Yud Creó la constelación de Virgo Y más allá de Más allá de Más allá De que si uno puede creer o no Que existe un Dios Que creó el universo Y que si Utilizó estas letras o no Que los sabios de la Kabbalah Dicen que literalmente La energía del creador Al atravesar La forma de vibración De estas letras Crearon Estas cosas físicas En realidad son secuencias Estas letras que vemos acá Es la primera letra De una secuencia De siete letras Que después la van a ver más abajo Más allá de creer en eso o no Hay una inteligencia detrás De estas letras Lo Lo que veían al principio Veían que El símbolo Que representa A Virgo ¿Tenemos Virgos presentes aquí? ¿Sí? Ok Poquitos Mitológicamente La imagen Que se utiliza Para representar Al signo de Virgo Es Una mujer Con alas Que además Es virgen ¿Sí? De la idea de Virgo Tiene que ver con La virginidad Entonces es esta virgen Alaba Y A diferencia A diferencia De la mayoría De los otros símbolos Que normalmente Vemos En el En Utilizados En la astrología Que tienen Un origen De la mitología Griega En general Esta mujer alada Tiene su origen Mitológico La historia De esta mujer alada Proviene en realidad De La Biblia Explicamos De qué se trata La mujer alada Y después La ley de la reyes En Hay una historia En la En la Torá Que cuenta Que después De 14 años De de Tzfat, en un lugar en el norte de Israel, donde va a conocer a la que va a ser su esposa, y en el camino de la Asuncia, se apunta a dormir en un lugar que cuando se despierta a ese lugar que se llama Tetel, que es exactamente la roca, la piedra que está en Jerusalén, en donde hoy está la mezquita dorada de Jerusalén, y donde anteriormente Abraham había matado como sacrificio a su esposa, que es el centro metafísico del mundo, se apunta a dormir ahí y la abuela dice que tuvo un sueño en donde subían y bajaban antes, con una escalera, en ese lugar, de subir y bajaban antes, y la pregunta que hacen los Bishimón del Zohar, que es el principal texto del conocimiento de la Kabbalah, dice si hay una escalera que conecta al cielo, ¿no será que tienen que bajar antes y luego subir? ¿Por qué la Torá dice que en el suelo lo que él ve es que hayan antes que subían y antes que bajaban? ¿Por qué tuvieron, si no están en el cielo, no deberían de bajar primero y después subir? Mucho antes, en la historia de la primera porción del libro de Génesis, hay una frase muy rara que no suele ser bien traducida a otros idiomas, suele traducirla en los hijos de los gimnatalos, en las mujeres de la tierra, y lo utilizan estas palabras, pero lo que literalmente dice en la Torá es los hijos de Dios encontraron gracia en las mujeres, en las hijas del hombre, y se refiere a ángeles que bajaron el mundo y quisieron tener relaciones, y de hecho las tuvieron en la misma cantidad de tiempo al principio de la creación, con las mujeres, y de ahí vienen las historias, estas mitológicas de los medios hombres, medios dioses, los Hércules. Ahora, cuenta en Midas, que a la primera mujer, cuando la Torá dice, y los hijos de estos ángeles que les culparon las hijas del hombre, en particular se trataba de una mujer, virgen, que era una mujer extremadamente hermosa, pero que era hermosa para los ángeles, no porque sea físicamente linda, sino porque el nivel de pureza que tenía, o el nivel de alma, de rueda que tenía, era parecida a la de ellos. Entonces, con una cuestión de agilidad, de forma, les llamó la atención. Y uno de estos ángeles le propone a esta mujer a tener relaciones. Y ella le dice, ella accede, y le dice, está bien, yo accedo solo si le das algo a alguien. Y él le dice lo que quieras, pensando que como un ángel le puede conceder el deseo de un mar, lo que sea, que ella pueda acceder. Y ella le dice, según tiene en cuenta en Midas, quiero un par de tus alas. Los alas que le se den cuenta en Midas tienen dos palas de alas, tienen cuatro alas. Dos alas para ascender y dos alas para descender. No hacen lo mismo. Unas alas son para la parte de las alas. Y ella lo que hace es que le quita las dos alas para ascender, y en el momento que le quita las alas, lo deja parando, como decimos en la Argentina, y sube, y le queda con el cielo. Y se presenta ante el trono, es un poco fabulosa la historia, se presenta desde el trono de Dios, y le dice, ¿qué es esto que tengo acá, estas alas? Se las saqué a uno de tus ángeles, que están abajo en el mundo, tratando de hacer que la gente pegue. Entonces, ante esta situación, dice Midas, que Dios le pregunta, bueno, ¿cómo podemos detener, qué se puede hacer? Y ella le dice, ya que no se ha dado tarde, porque ya estaba ocurriendo esto de la seducción entre estos seres superiores y las mujeres, las hijas del hombre. Dice, pero como tus ángeles, y estaba específicamente hablando de ángeles de la muerte, dice, como tu ángel va a hacer que el hombre pegue, que a cambio de esta traslación le regales un mes del año. Le regales un mes del año en donde no importa lo que una persona haya hecho, en ese mes lo pueda corregir. Y el mes que le regaló, es este mes, el mes anterior a Rosa Shammar, es el mes de vivo, que la idea que tiene es la de devolver ese estado de directividad antes de eso que existe, que le conectó la luz y la vacía. Tradicionalmente, en el culturalismo, el mes de Yur es llamado el mes de el arrepentimiento. ¿Sí? En donde uno supuestamente tiene que tratar de arrepentirse de las cosas que hizo en el año anterior, para que no te inscriban en el libro. Y los cabalistas explican que la palabra Teshuvan, que quiere decir arrepentimiento, debe estar levada, quesub-hey, que debe separar la letra final, que está al final de la palabra Teshuvan, y leerla, quesub-hey, que quiere decir devolver la letra ¿Qué quiere decir esto? Este mes sirve para reconectar la letra gay que representa el mundo de Manjura, el mundo físico donde nosotros vivimos cada vez que hay algún tipo de caos algo que no funciona bien algo que produce dolor, sufrimiento emocional, físico, carencias lo que sea que no es la expresión completa de revelación de la luz cualquier estado de ocultamiento de luz, es porque ese área del mundo físico está desconectado de de antiguo del mundo de formación de los mundos metafísicos y el mundo físico lo representa en el mundo de Dios que va que es un alumno un poco más avanzado lo representa la última letra gay cada vez que una persona hace algo que es de origen o de motivación egoísta desconecta a ese área de su vida o del mundo físico de la fuente original de luz cada vez que alguien hace algo egoísta lo que está diciendo es yo soy un mejor proveedor de satisfacción y de energía que el creador porque en definitiva cuando la persona decide ir por lo que el cuerpo le pide es porque se siente que lo que el cuerpo le puede dar lo físico le puede dar es más valioso que lo que el universo le puede dar y esa desconexión produce lo que nosotros llamamos caos el caos es no es otra cosa más que la desconexión entre el mundo de Manjur y los mundos de la física este mes fue hecho para reunificar ese área de su vida que hoy está en un estado de paus con la luz original que la puede sostener en un estado de revelación y de perfección las letras tienen que ver con esto la letra yud es la que vosotros lo dices ah pero ahora están todos para tener que ver bueno háganme de cuenta que dice bien por eso no habrá que cambiar en toda la clasidad de positividad la letra yud que creó y controla la constelación de Virgo tiene el valor numérico 10 las letras en el verbo son números también y el número que corresponde a la letra yud es el número 10 siempre acabará cuando escuchamos el número 10 tiene que decir que ahora está completo entonces la inteligencia de la constelación de Virgo es volver a unificar las 10 piezas este mundo físico del que hablábamos anteriormente representado por la letra es la décima sefila o el décimo estadio de revelación de la luz infinita la luz de Reyes tiene valor numérico 200 y el número 200 está relacionado con lo que acabará se conoce como luz retornante hay 100 sefila dentro de dentro de cada una de las 10 sefila hay otras 10 internas entonces hay 100 sefila de luz que desciende a este mundo y otras 10 que devuelven si uno ve a su fin cada una de las 10 sefila completa hay 100 y 100 el número 200 de la palabra siempre representa luz retornante por eso cuando entrar había una canción los que pueden haber reconocido de que de que se trata esta canción es que una frase es que una frase es que una frase es esto que ven ahí arriba que dice Aní de Toti de Toti en la ceremonia nutcial dentro de un casamiento o de una jupá se acostumbra que el novio el varón le dice a la mujer cuando la esposa me dijo yo que el esposo a mí según las leyes de la Torana y de Moisés y la otra y ella contesta Aní de Toti de Toti esta frase Aní de Toti de Toti proviene de Shira Shiri del Cantar de los Cantares y básicamente lo que dice es yo soy para mi amado y mi amado es para mí es simplemente una una afirmación de reciprocidad en la relación el concepto del número 200 de la letra Reyes de la letra Reyes es justamente eso es un concepto de reciprocidad de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba que es una ley que existe todo el tiempo todo en este mundo se conduce bajo estas leyes de reciprocidad entre lo metafísico y lo físico pero en el mes de luz está en un estado moldeable en un estado de en un estado en el que nosotros lo podemos manipular porque en realidad como como normalmente funciona este sistema es que todo lo que ocurre abajo es un reflejo de lo que hay arriba con la diferencia en que arriba está todo el estado potencial de revelación y aquí repito todo está en estado potencial de revelación y aquí algunas cosas están reveladas y otras no es nuestro trabajo revelados para no para 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 ahora volvemos a a a a a lo que es este mes en realidad pero lo primero que tenemos que entender es que este mes tiene leyes distintas a todos los otros meses que van a lo que sea que nosotros estudiamos vamos a ver si entendemos que lo que aprendimos en el curso 1 y 2 en el principio de los efectos místicos del éxito o en el curso 2 de los efectos del árbol y de la vida es una mecánica de cómo de cómo funcionan las cosas y esa mecánica es cierta para todos los momentos del año pero no tan cierta para el mes de luna porque Dios creó el mundo con un set de principios y esta chica esta mujer ganada fue y pidió que te regalen un mes para hacerlo como sea que ella quería que fuera con lo cual muchos del proceso que es necesario otros meses del año para crear algo en este mes no son necesarios en este mes hay que solo concentrarse en un par de estados de conciencia que te van a permitir crear ni siquiera crear que se manifieste físicamente un cambio solo por el mérito del mes y de ese trabajo espiritual que vamos a estar haciendo en este mes las características típicas del mes de luna o del signo del virgo tienen mucho que ver con el trabajo que uno viene a hacer que debe de hacer en este mes no hay muchas no es muy común que no es muy común que en los escritos de la ley sobre todo en las puertas de la internación diga específicamente por qué una persona tiene tal profesión es decir esta profesión corrige tan tal actividad que la persona hizo en una vida pasada y tampoco es muy común que diga se entiende no los panaderos son panaderos porque en la otra vida hacían tal cosa y ahora tienen que ser panaderos para correr bien hay muy pocas profesiones de las cuales el alí dice por qué en esta vida les toca hacer por ejemplo un cirujano un médico seguramente dice el alí que en la vida anterior fue un cirujano o un moel o un chocet una persona que hace o que mata animales para que sean coches o un cirujano el tipo que con un cuchillo sana la gente y el alí dice esas profesiones son típicas de personas que en vidas pasadas fueron asesinos mataron con el chico con manos grandes y ahora para corregir eso tienen que hacer el bien haciendo lo mismo cortando carne lastimando que pareciera a otra persona pero para hacer el bien hay muy pocas que están así descritas de por qué alguien le toca hacer el bien y mucho menos por qué alguien nace en un cierto mes del año pero el alí sí habla de por qué alguien nace en el mes de viejo dice que primordialmente la gente que nace en el mes de viejo es porque fueron jueces en vidas anteriores y por qué juzgaran mal a las personas por eso aquel que es viejo el que es viejo para ello no lo recomiendo tanto pero aquel que vive con un viejo me va a saber decir pocas personas son tan percusiosas pocas personas son tan percusiosas respecto a todo como los virgos al virgo le pones esto así no lo puedes soportar si la mesa es cuadrada y eso también es cuadrada lo tienen que estar así pero todo es por fuera uno va a la oficina del virgo y el escritor está perfecto todo está perfectamente ordenado no hagan los cajones lo que no se ve de ser todo desordenado porque tienen esta necesidad estética de mostrar balance de mostrar un juicio justo y ese juicio justo externo se paga con lo que sea cuando un virgo tiene algo quiere que las fotos suelen que se sientan diciendo que puede estar muy manipulador de los demás en pos de conseguir ese supuesto orden que ellos interpreten ese juicio correcto a lo mejor el otro tipo era un artista y le pareció que esto de costado a la mesa cuadrada es una obra de arte disculpame pero su obra de arte conmigo si yo estoy viejo no no corre si la compra se la lleva a su casa la anda a las armadas y la pone derechita otra cosa que tiene el virgo es la gran capacidad no tanto como 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 geminis que comparte en el talento a la gente pero la gran capacidad de comunicar a diferencia de geminis que geminis es un comunicador naco virgo es un tiene más ser alcahuete que comunicador el que vas a hacer el que lleva de hecho el planeta Mercurio es el que es representado meteorológicamente con ¿cómo se llama que tiene alitas en los pies? R porque es el mensajero es el que lleva a la tarde corre con información y esto está bien porque la asistencia que tiene el planeta Mercurio en este mes es el de la capacidad de llevar rápidamente la información de lo que está siendo corregido, de lo que está siendo cambiado que normalmente para que tengan más o menos también un poco de idea de por qué están en el resto de las letras y lo que ven aquí, en donde dice combinación de bloqueo si presta la atención el bloqueo que a este mes está ordenado con las letras que representan a los femeninos primero este mes es un mes femenino a pesar de que la energía que controla el mes es que el planeta es de la energía de Tifer pero el mes corresponde a la energía de Dios la comunicación la conectividad entre los mundos el signo de Virgo la sefirá que lo representa es Dios el sol en este mes todo debería de interpretarse como femenino es un mes femenino ¿qué quiere decir femenino? es un mes vasija de lo que se trata el mes de hoy es de crear una vasija para el mes de dichaher esta idea de a nivel ¿si? a nivel de odio de odio de odio este concepto de reciprocidad que hay en este mes no ocurre todo durante este mes es un paquete de un paquete del tiempo que son dos meses juntos que es el mes de Elul y el mes de Tishrael en el mes de Elul no hay festividades no hay ninguna festividad en el mes de Elul en el mes de Tishrael están todas empieza con Rosh Hashanah sigue con Múltipole y termina con Sukkot y con Silpatorah que hace que el mes de Tishrael tenga festividades desde el día 1 hasta el día 26 del mes durante todo perdón si bueno afuera de Israel en un total de 26 días en este mes nosotros la gente la humanidad somos todos mujeres y nuestro trabajo es demostrar amor demostrar que nosotros somos para nuestro amado como nuestro amado va a ser para nosotros en el mes de Tishrael hay un par de eso es mucho lo que hay en este mes pero hay un par de hay una historia que es inevitable contarlo porque tiene mucho que ver con entender de qué se trata este mes yo sé que en el par de ustedes han escuchado diez veces pero hay un cuento fascírico que dice que un señor afauladado camino al sastre al señor que le hace los trajes ve siempre a un cordio ser que está pidiendo dinero en una esquina y como está por venir Rosio y este señor quisiera hacer algo por este mendigo decide que lo va a invitar a la cena de Rosio en su casa pero sabe que lo va a hacer sentir mal si lo invita en la condición en la que en la que viven como se dice porque el tipo vive en una casa es una persona que tiene mucho poder adquisitivo y que toda la gente se viste muy bien y no lo quiere hacer sentir mal le dice señor no es que no es una persona educada sino que simplemente es una persona pobre entonces se pone a pensar cómo va a ser y decide que se 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 pone de acuerdo con el sastre decide que va a ser primero el sastre le haga un traje y para no hacerlo sentir mal ahora responde a un camino en donde va lo del sastre que se va a ver que este señor está en la calle pidiendo dinero y sale del sastre y golpea fuerte la puerta y sale insultando al sastre diciendo que tipo tomando paga de la que me deja no sé cómo hacer para quebrarle y todo lo que lo miran porque se le dice a ver usted usted me va a ayudar ¿quisiere un traje nuevo? usted le dice sí la verdad sí dice porque yo tengo que probar con este sastre que no informe no le voy a hacer que me paguen el dinero que me dejen y yo la verdad y le quiero pagar un traje yo la verdad no necesito trajes es más no me gusta las trajes que he pero a que ellos tengan dinero prefiero regalarle a usted un traje entonces lo llevan con el sastre con quien está de acuerdo que iban a hacer este teatro y le dice ¿quiere que el dinero que me debes lo uses para hacer un traje a este hombre? bueno le dice me parece un trato justo entonces el tipo le toma las medidas le dice cuando vuelva tiene una semana antes de la próxima semana vuelva para probarse el traje y le hacemos los últimos retojes un hijo feliz hace años que no tiene una droga nueva y el otro millonario que sabe que va a tener su traje para abajo de que le diga a su traje pasan las semanas y luego va a probarse el traje le dan un trástico que parece grandioso entra a probárselo y el probador comienza a insultar al sastre le dice la verdad usted tenía razón lo que dice este señor que es una mala persona como me puede hacer esto ¿qué le pasa le dice el otro desde afuera de la cocina una vez en la vida que alguien hace algo bueno por mí le regalan un traje usted es un muy chico y no le queda le dice el tipo no puede ser dice yo le tomé las medidas salga para que no 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 para que para que servía de mí dice no le dice por favor salga que sea algún error que sea lo remedio el tipo sale y el momento que sale le saca las limpiezas movidas de la rica dice ven encima se vuelve a mí dice no usted viene a sacarse la ropa vieja que tenía abajo y robarse el traje sin nada de lo que usted traía lo que viene en el mes de Piché es un es un traje a Armani a medida hecho para para que la vida te pueda dar las mejores cenas las mejores banquetes lo mejor que la vida tiene para nada pero primero hay que sacarse la ropa vieja y en vez de lo que se trata es literalmente de cojarse lamentablemente nosotros no venimos con ropa vieja y tenemos que tratar de ponernos un traje nuevo venimos generalmente con mochilas con mochilas y ahora tratando de ponerte este traje nuevo como tenés en la espalda una mochila como tenés sabe qué cosa y de lo que se trata de tener es de dejar atrás las mochilas dejar atrás los harapos la ropa vieja y estar desnudos literalmente desnudos para vestirse de una nueva vida en el mes de Piché y para eso para eso se falta una determinada conciencia lo primero que hay que saber es que el trabajo comienza hasta hoy uno no llega al rollo llamar y uno que ahí ha anunciado el rollo llamar y está anunciado en nuestro Facebook y este año esperamos en un evento donde hay mucha gente que ha reso que viene de distintos países uno no llega al rollo llamar dos horas antes pasa a veces que hay una gente que veo incluso contadas en primera fila que te hablan dos horas antes y te dicen yo voy y me anoto anótense a rollo o sea primero quiero que sepan que quiero que sepan que antes salen que el auditorio el lugar donde vamos a hacer reaccionar tiene una capacidad muy muy grande no es lo mismo para las cenas las cenas están limitadas a 150 personas el auditorio es para más de 100 personas pero el lugar donde va a hacer la cena es un salón tenemos un tope y si no te atractes no vas a y además este año el catering es externo se van a ordenar tantas porciones de catering como gente que hayan anotado con lo cual si piensan en ir a las cenas de rollo o demás anótense con tiempo porque a pesar de que hay una fecha de corte es probable que el grupo para las cenas se acabe antes de esa fecha ¿se entiende? o sea hay tiempo para anotarse para las conexiones a conocer con un amistad de corte el día que hay no importa lo ven en el facebook pero para las cenas anotarse con tiempo pero lo más importante es que uno no llega a dos días antes y dice uy me acabo de acordar que es rollo a la que a dos cenas funcione el trabajo empieza hoy pero de verdad que no es una forma de decir es hoy cuando tiene que empezar ¿por qué? porque este día hoy hace tres mil doscientos ochenta y tantos años atrás en un día exactamente como el de hoy Moisés subió al monte final por tercera vez un periodo de cuarenta días al terminar de precipitar las segundas pavas las segundas pavas las sabemos que se rompieron pasó lo del deserro de oro y demás pero en un día como hoy en el primer día del mes de julio fue cuando Moisés le dijo al creador ok somos tan malos porque hicimos un deserro de oro bueno pero si tú nos creaste muéstranos si nosotros somos tan nuevos muéstranos que tú eres tan bueno y lo que ocurre en el día de hoy hace tres mil trescientos tres mil doscientos trescientos años se cansean de la vida sobre el campamento de saber por haber hecho el deserro de oro porque revela Dios en ese día donde nosotros conocemos como los tres tres atributos de la misericordia el día en el que aparecieron estos tres atributos físicamente en este mundo la primera vez que alguien nos escuchó fue hoy y después de la revelación de los tres atributos y por cierto por eso es que durante el mes de luz en las conexiones de sericord se se usan los tres atributos y después también en las aperturas de 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 rollo llaman en el mundo en el mundo en el mundo yo le daré a conocer estos tres atributos de la misericordia y yo le diré que volví a subir al monte al monte final por cuarenta días y cuarenta noches para precipitar finalmente en la zona de lo que nosotros tenemos hoy en los cuarenta días recibió de la boca del creador lo que después iba a escribir en la zona pero también recibió o sea subió al monte con dos con estas piedras las tablas vacías y volvió con ellas inscritas según dice la corá de la mano de Dios ¿qué día lo vio? ¿cuánto es dentro de cuarenta días de hoy? Yom Kippur el día de Yom Kippur que muchas erróneamente conocen como el día del perdón no hay ningún no hay no sé de dónde de dónde surge esta idea es cierto que la actitud que al día de Yom Kippur habla de de lecatea de que es para no sé si la palabra es perdonar la palabra tiene más que ver con sustituir pero bueno tiene que ver con esto porque los juicios no hay sobre una persona el día de Yom Kippur no es un día de hay uno para infligirnos por lo malo que nos sigue es un día en donde uno se abstiene de las cosas físicas humanas porque todas las puertas del universo las cuatrocientas puertas están abiertas ¿de qué cuatro se fue el alma no? entre nuestro mundo físico y ese lugar donde Moisés fue a buscar en la Torah hay cuatro mundos el mundo de la nación desde donde fue emanada la idea de la creación del universo el mundo de creación donde se determinó cómo crear este mundo el mundo de formación donde la idea comenzó a fiestralizar su fisicalidad y este mundo físico que es el mundo de acción que es la manifestación cada uno de estos mundos tiene diez sefilot como todo tiene sefilot es decir que hay cuarenta niveles entre ketra de asilud y mafot de asilud cuarenta niveles de lo que se tratan las los cuarenta días y cuarenta noches es el tiempo necesario para que algo de asilud se precipite no hay hay una ley que hace que tiene que ver con el no permitir que una persona pueda caer metafísicamente más de cuatrocientos niveles para que eso no le ocurra a una persona que en su calidad espiritual ese alma se pierda hay una regla que funciona en este mundo que dice que eso puede caer más de diez niveles de los cuatrocientos niveles por día para que para que si fueran cuatrocientos días en los que una persona puede terminar de hacer tanto mal o ser tan egoísta que su alma pudiera calverse para que entre medio haya todos los años un pésar la fertilidad de pésar sirve para reseñar y que no se pueda perder un año pero esa regla que dice que no puede caer del nivel más algo por día más de diez niveles también aplica a las cosas buenas que nosotros que estamos en esta vida si eso que esa vida que estás buscando ese cambio ese nuevo estado de ser esa manifestación física de aquello que sería lo contrario al caos que hoy estás viviendo en el mundo que hay nueva vida de puridad ocurre de un día para el otro en la decisión pero en la precipitación física como tiempo cuánto tiempo 40 días a ver si supieras que todos tus problemas se resuelven en 40 días demasiado tiempo para esperar ahora esto es una tecnología que funciona siempre cualquier día del año uno puede cuando se va a dormir que está explicado en el curso 3 no en el seminario de sueño que está explicado de cómo dormir 40 días en el curso de sueños en el curso y ahí está explicado con mucho detalle el tema es el siguiente cada vez que uno se acuesta a dormir cada vez que uno sale del cuerpo propiciado con un estado alfa hay un desdoblamiento entre el cuerpo físico y el alma hay un desdoblamiento entre nuestra capacidad nuestro poder es de lo particular particular no me refiero a partículas el cuerpo humano está hecho de partículas versus el poder que tenemos en nuestro alma que es en realidad una luz una onda estamos hechos de lo físico y de la energía ahora esa energía del ser humano es una de las pocas cosas que tiene la capacidad de desasociarla nosotros podemos desasociar la energía de nuestro alma que es o nuestro alma que es la energía que le da vida al cuerpo y separarlo la mesa no la mesa todo el tiempo tiene adentro de este cambio de la evolución magnética la inteligencia que la hace seguirse en una mesa es que los átomos estén acomodados con una mesa pero nosotros no nosotros podemos meditar y separar al cuerpo del cuerpo físico del cuerpo y en el momento en el que el alma se separa del cuerpo que es algo que ocurre todas las noches cuando dormimos se entrega de la prisión este cuerpo físico es una prisión para el cuerpo que requiere de perdón es una prisión para el alma que requiere de que el cuerpo lo acompañe y haga todo lo que puede hacer con las limitaciones del cuerpo si teniendo que tratar de convencer a alguien con lo que decís teniendo que hacer cosas físicas para que se manifiesten vamos a trabajar todos los días porque no encontramos una forma más eficiente de precipitar dinero sustento que no se ha ido a trabajar al punto de terminar convenciendo que lo que queremos es trabajo no deja de sorprendernos cuando vea la cantidad de gente que va a San Cayetano a pedir trabajo vamos a suponer que si es milagroso y que te concede pedir dinero no trabajo ¿qué es lo que más nos gusta trabajar o divertirnos? divertirnos pedir el dinero trabajar siempre y divertirnos y después podés hacer eso que haces hoy en tu trabajo pero solo por dilación si es que tu trabajo te diviertes y tu trabajo no te diviertes lo dejas de hacer ¿dónde está escrito que hay que trabajar y sufrir para tener sustento? bueno a alguien que se diviertía que tenía sustento le pareció conveniente que los pueblos piensen lo contrario ¿sí? que el trabajo el trabajo que hay hoy en el mundo es una forma el dinero es una forma moderna de esclavitud ¿qué es? cuando la persona duerme la alma se desdobla se separa del cuerpo el gran problema que tiene eso es que para la mayoría de la gente la gente no está al tanto de que eso ocurre y si están al tanto y quieren que su alma va a apoyar algo por ellos y le dicen que la primera vez que escuchamos es que cuando dormimos el alma se separa del cuerpo y a muy poca gente se le ocurre ya que se separa el alma del cuerpo y pasa todos los días mandar al alma a hacer algo a vos porque el alma es mucho más eficiente no es que sea más eficiente maneja otros tiempos ¿sí? maneja la velocidad de la luz porque es una onda no es una partícula que tiene la velocidad y la densidad de este mundo físico entonces lo que enseñamos en el curso de sueños es que en lugar de tratar de tratar de tratar de los sueños uno tiene que aprovechar el dormir para mandar al alma a hacer cosas si si crees que tu alma sabe que es lo que está mal en tu vida estás equivocado porque el alma es todo lo que te ocurre o todo lo que mortifica al cuerpo como perfecto el alma entiende que para el nivel de equipaje que uno tiene esas limitaciones del mundo físico y demás son buenas entonces cuando una persona se va a dormir el alma solo se libera de la preocupación que el cuerpo consciente tiene por esa carencia pero el alma nunca estuvo preocupado porque no tenés suficiente de vivir en un marco usted sabe que para tu estado de la consciencia actual esa carencia te está ayudando entonces es un proceso consciente que uno debe hacer y entender que lo que sea que es la circunción actual es productor que es acá para que tiene la sí eso también no hace la próxima ahora no hace la próxima ahora entonces lo primero es hay que estar consciente que el paro actual de carencia que sea una enfermedad la soledad no poder no poder tener hijos si querés tener embarazada no tener suficiente dinero para hacer tan tal proyecto lo que sea que impide que puedas, es decir, lo que en los lugares de tu vida donde no sos poderoso hay que entender que es responsabilidad de uno, no hay un tercero que tenga algo que ver con esto lo primero es entender que hay algo que nosotros tenemos que cambiar Número dos, hay que avisarle al alma que esa situación ya está, que decidimos hacer un cambio pero que necesitamos una ayuda y necesitamos que el alma vaya y lo resuelva, pero no hay que decirle cómo uno lo quiere resuelver porque el cómo está pintado o filtrado por la carencia porque uno está pidiendo eso, pidiendo eso, porque la carencia despierta ese deseo y esa carencia no puede atraer otra cosa que más carencia entonces, no es nuestro trabajo imaginar quién va a solucionar el problema o cómo se va a solucionar el problema nuestro trabajo es visualizar cómo es nuestra vida, cómo somos nosotros del otro lado del problema que está resuelto no se trata de visualizar la resolución del problema, no se trata de visualizar que te estás cazando con tal y tal si lo que te pasa es tu alma genera, se trata de sentir y verte en esa situación de felicidad y ya haber concretado eso no importa quién es el personaje con el que vas a solucionar no es un alguien, nunca es una cosa física lo que es la solución la solución es un estado de plenitud con lo cual nosotros trabajamos mucho de encontrar imágenes, una imagen que simbolice el problema personal y en cierta persona es el tema del anillo si la persona está votando su alma genera y dice no, yo la verdad que ya no creo en el matrimonio, no me pienso casar o sea, bueno, o sea, pareciera tal vez su alma genera, tal vez sí bueno, sí, si fuera eso que dicen en los cuentos de hadas porque no creo que exista tómalo vamos a hacer la cuenta que sí existe si estuviera esa persona te hubieras casado y en este mundo en el que nosotros vivimos generalmente las, voy a decir las mujeres porque no son las mujeres las que ni se quejan o que son las que les interesen cuando va a hablar en general si te hubieras casado, tendrías un anillo en el dedo a andar entonces, la imagen que simboliza que cae en contacto con tu alma genera y que te casaste y todo esto es el anillo en la mano porque si te vas a tratar de imaginar que el momento de casamiento de la familia y quién es la persona con la que estás casando estás imaginando lo que realmente tu alma puede traer pero la imagen del anillo es no solo la imagen es la imagen y la sensación ¿si? del anillo en el dedo y poder sentir eso y mandar al guano a buscar eso eso se trata parte de lo que vamos a hacer esta noche en la meditación en la visualización que hace mucho en los rostros es poner en práctica y cómo se hace para ir a buscar. Vamos a hacer una pequeña medicación. Ustedes les recomiendo que esta noche, cuando se abran a dormir, a pesar de que se quedan cansados y estados, o sea, vuelvan a hacerlo justo antes de quedarse dormidos. En la medicación que hacen en su casa no es necesario que hagan lo que nosotros vamos a hacer de pasar por los 40 niveles. Pero lo vamos a hacer en esta noche para que les quede grabado el camino hacia donde estamos yendo. Tiene que haber, si eligen ahora, una imagen que representa ese área de sufrir así. Si les dijeron, bueno, pareció latino y les va a proceder un deseo. Y es esa cosa que es lo más importante hoy en sus vidas, que quisieran que cambie, que sea distinto. Vayan pensando cuál sería, cuál sería, y cuál es la imagen que representa tu vida pos-resolución de ese problema, de esa carencia de lo que sea. Tiene que haber una imagen no imputante. Es decir, que no diga, o sea, estás buscando inversión para un proyecto y estás hablando con un inversor ahora. Entonces, tu mente te va a tratar de hacer pensar en que crees que ese inversor ponga el dinero. No funciona así. La imagen es ver tu proyecto financiero. Verte trabajando sobre el dinero que alguien puso en el proyecto. A lo mejor te ganas la lotería la semana que viene y no tienes que tomar el dinero de ese inversor. No importa el cómo. La imagen no es alguien haciendo algo por vos, sino un estado de ser y la sensación de saber que ya ocurrió, o ya se resolvió eso que estaba buscando. Ahora viene. Hay una... No dice, no, no, no... ¿Por qué la oscuridad de atrás? Ah, ¿el último presente? ¿Sí, no? ¿No? Ah, no, espera. ¿Qué es lo que va a disfrutar de esta próxima parte? Hay un salmo que se lee todos los días, en las mañanas, excepto en Shabbat, en Shabbat que se lee, que se lee todos los otros días de la semana, que es el salmo 100, que se llama Dismos de Toda, canción de agradecimiento. ¿Sí? Es un salmo de agradecimiento del cual el Balochento le explicó muchas cosas acerca de este salmo. Primordialmente, que es para agradecer los milagros que ocurren y que no ven. La gente agradece el milagro si la gente está en un accidente y sale ileso, entonces siente que debe de agradecer el milagro de que el auto quedó destrozado y a él no le pasó nada. Pero hay muchas veces que le debía de haber chocado y el milagro fue el que no ocurrió en el accidente. Y no hay forma de saber, por lo cual, uno debe de agradecer todo el tiempo, dice el Balochento, el que no le pasen cosas malas, el que no le pasen el accidente, es el que tiene el agradecimiento de ser constante y no cuando te pasa algo mal y te salvás. Por eso es que está instituido en las conexiones de la mañana de Chacarí que todos los días se dice este Salmo 100 que es el mejor de todas. Una de las particularidades de, sobre todo, los libros de el canal, no tanto de la Biblia, hay solo dos lugares en la Biblia de la Biblia. Pero ocurre mucho en los Salmos, en los profetas, en el libro de Ruth aparecen hay más de 100 ocasiones en donde la escritura del libro tiene una palabra escrita y la persona que lo lee debe pronunciar o decir una palabra distinta. Es decir, los Salmos están iguales en la Biblia y le escribió una X palabra, en el caso puntual es este, en la en este Salmo número 100 hay una frase que dice, viene diciendo tú eres nuestro Dios y si se fijan en el paréntesis que está escrito y como realmente está escrito como el rey de la Biblia lo escribió, lo escribió con una letra al final de la palabra de Dios. Acá, aquí dice y acá dice de Dios con una letra alis y la particularidad es que las letras distintas si uno las une son las mismas letras del mes el uno considero que esta frase Aní, Bedodí, Bedodí, si ven las letras en amarillo las iniciales son las letras del mes de luz el mes de luz es este mes de reciprocidad amorosa entre el pueblo que es la mujer y el creador que es el hombre ahora esta frase tiene significado totalmente distinto si uno lee como está escrito que uno lo debe de leer o como lo escribió el rey David el rey David no dije que dice la frase la frase dice lo siguiente tú nos hiciste de Dios a Nazmo y a él y a ti te pertenecemos y nosotros somos tuyos pero como lo escribió el rey David con una letra Ale y no con una A con una letra A lo quiere decir de él somos suyos él nos hizo y nosotros somos suyos con una letra Ale dice Dios nos hizo y no nosotros es totalmente distinto el significado lo que el rey David escribió fue él nos hizo y no nosotros y a su vez el mismo rey David dijo que cuando lee esto lo que tiene que decir es él nos hizo y somos suyos entonces es raro ¿no? el Sfat Enet que es un gran paralista explicó por qué hay esta diferencia y por qué las letras que forman esta diferencia escriben son las mismas letras que el rey David de atrás para adelante ¿por qué el rey David dice no digas él nos creó y nosotros no porque sabe que así como el rey David dice no lo digas de esa forma cuando lo digas pensás diciendo somos suyos porque él hace el decir ¿sabes? fue Dios el que nos creó y no nosotros deja según dice el Sfat Enet deja una apertura para pensar que ok acerco que fue Dios ¿qué es el acerco que fue Dios? es que tengo el pensamiento de que puede ser que yo estoy yo me hago mi hijo ¿sabes? esto es un poco contradictorio con lo que explica la cabalada de que todo lo que existe toda la realidad todo es en realidad hecha por el hombre el hombre o la percepción que el hombre tiene él hace a la realidad él se hace a sí mismo y en lo que no es la 16 sí es cierto la persona se hace a sí mismo pero en el momento en el que él se siente que es producto de él mismo todo lo que hagas es decir cuando entra el ego sonado ahora si logra convertir este de lo anasmo y no nosotros en somos suyos yo soy de él ¿cómo qué? como él es mío yo soy para mi amado para mi amado como mi amado es para mí el gran trabajo y no es algo que es fácil que hacer el gran trabajo del mes de luz es poder mirar para atrás y encontrar dos cosas una en donde creo que gracias a lo inteligente que soy a lo que lo capaz a lo poderoso a lo que he trabajado tan duro a lo que he hecho a lo largo de mi vida a lo largo de mi vida a lo que sea que fuera la excusa lo que tengo yo me lo gané cuidado con lo que tengo me lo gané si lo tenés no es porque te lo ganaste es para algo y en el momento en el que dejes de hacer con eso lo que para lo que te lo dieron empieza a desaparecer entonces lo primero es buscar donde en donde me la creo en donde me creo que lo que tengo es producto de lo inteligente que soy de lo que he logrado para recordar que no le dice yo es la luz que está ahí lo que lo mantiene si usted puede cambiar el dinero en el banco es porque hay una luz de sustento que mantiene ese número en la ocupadora que dice que tenemos que cambiar el dinero en el banco por eso es un número al final si todos nosotros le fuéramos a pedir al banco que nos dé el dinero que dice el banco que tenemos ese dinero no existe solo el 3% del dinero del mundo está impreso en papel entonces es toda una cosa virtual que por transferencia del valor alguien transfiere numeritos al que puede estar adelante es un juego pero cuando ese juego dice que cambiste es feo la verdad ese número se mantiene por la luz del sustento no por algo inteligente que sos y como algo que se mantenga es entendiendo que hay un para qué todo lo que una persona tiene es para algo y si no lo estás usando para eso lo vas a pagar y lo podés pagar de la peor de las maneras que es tenerlo ¿si? tenerlo y no tener ninguna satisfacción hay una cosa peor que para hablar del dinero que es tener dinero y no tener ninguna satisfacción y lo mismo es peor que estar solo es estar mal acompañada ¿no? entonces lo primero es buscar en dónde me cree que yo lo hice y volver a reconectarlo con la luz reconectarlo porque de eso se trata de tener de conectar el mundo físico con lo metafísico y es una cuestión de conciencia decirle conciencia contar la transmisión ¿tengo esto y esto? agradezco porque es porque hay una luz que los hostelen y lo tengo para alguien ¿para qué será? después ves cuál es la respuesta número dos buscar las sales de tu vida donde otro tiene la culpa las sales de tu vida en donde otro tiene la culpa no por tal y tal persona no se ha querido estar en negocio o tal y tal persona me peleé con mi tío con mi primo con quien sea o estoy peleado con mi tío pero es culpa de él porque él si está en mi vida soy responsable y la cantidad de responsabilidad que asuman es directamente proporcional a la capacidad que voy a tener de que eso cambie ahora hay algo más importante que simplemente hacer que eso cambie hay algo más importante que perdonar al otro que ya no estemos peleados es la pregunta de por qué estoy mirando al otro por qué la vida me hace echar la culpa a otro por qué quieren que mire al otro y que no mire en esa situación a mí la respuesta es algo que es un peligro porque en ese lugar donde hay caos donde hay caos es un lugar de ocultamiento de luz yo hablo de la lucha está oculta donde la lucha está oculta es donde están las semillas cuando uno quiere sembrar un árbol tiene que agarrar la semilla y ponerla bajo tierra como tener una semilla de naranja años en la mano hace poquito encontraron en una vasija en un sitio arqueológico dátiles que hace más de dos mil años que estaban en una vasija en el norte de Israel en un recipiente que seguramente le pagaría en un puesto en un recipiente eran lácteos con semillas pero después de dos mil años se hubieran quedado desagradado en una semilla y hace poquito hace cosa de un año acaban de hacer que brote una planta una palmera que hace más de mil años que no había esa palmera en el mundo mil dos mil años una semilla fuera de la tierra nada en el momento que la ponés la ocultas bajo tierra de vuelve brota un árbol esos lugares de ocultamiento en nuestra vida donde el otro tiene la culpa el caos es en donde están nuestras semillas y el sistema en lo ponente de la inclinación que tenemos al vocero entre acá hace que veamos que luego que no veamos dónde está la semilla ese lecho pulval en la pelea con tu tío en el momento en el que te haces cargo de tu tío vas a encontrar algo mucho más valioso que resolver la disputa de los tíos vas a encontrar que esa situación te está tapando un lugar de revelación en tu vida no, pero ¿qué puede tener que ver la pelea con mi tío con si lo que yo estoy necesitando revelación en mi vida es no sé encontrar un edificio para para mi negocio que me tengo que mudar a mi casa me avisaron que me tengo que mudar y necesito encontrar tú puedes tener que dar la pelea con mi tío que no hay escondido detrás del no reconocer tu parte en esa pelea escondida la capacidad de ver el no poder verse a uno mismo como responsable es no verse a uno mismo como capaz como capaz de hacer algo entonces en el no ver la responsabilidad tampoco puedo ver cuál es la casa correcta tampoco puedo ver cuál es el fondo de inversión correcta tampoco puedo ver cuál es la persona correcta que es la más que yo la persona de recursos todas las dudas en la calle y no trabajar no querer ver la responsabilidad que tenemos en esos lugares oscuros están no poder ver la solución a lo que realmente buscamos entonces el trabajo de este mes es un trabajo de animación del ego no se trata de ver esto de una de la salud de donde viene no es como los elegos vícticos del éxito en donde estás creando una nueva realidad el mes de lul es para dejar que la vida te ponga en frente lo que sea que te ponga en frente no es para salir a crear una realidad nueva lo que sea que la vida te ponga en frente durante estos meses durante este mes en el mes de lul es para que lo analices y veas en donde está tuve involucrado con esa cuestión en frente es un mes en donde probablemente por eso tienes tributo de juicio van a conocer la salida a flot de la nubre cuando estamos acercando la luz del rollo llenado cuando uno se acerca a la luz todo se ve más entonces es un mes para aceptar lo que sea que la vida te ponga en frente para saber que eso que está en frente tiene la misma porción de bendición que la misma porción de bendición solo se trata de saber ver y la forma de ver es si es algo bueno es la luz que está en esto y no quiero porque yo lo hice si es algo que duele es donde están en responsabilidad porque si le duele a mi soy el único responsable una importante que si tienen celulares por estos próximos 15 20 minutos en lo posible los apane porque incluso cuando están en un mirador viven y hay uno que puede conectarlo pero también puede conectar a la persona que está al lado y bien en este último viaje a México decidí decírselo porque porque fue lo más de un mirador que mencionaron lo mismo si les podía pedir porque nosotros usamos este micrófono para las transmisiones de screening que es un micrófono ovni que toma todo el sonido ambiente me pidieron que por favor la gente que sabe que tiene tos que 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 tengan en el temano el caramelo o lo que sea que pueden llegar a necesitar para no toser un vaso de agua o en el último de los casos si se sientan en la fila de atrás se va a escuchar menos y si no pueden controlar la cosa el poder levantarse y a lo mejor se está tosiendo es poco probable que esté financiado metido en la alimentación pero sucede que hoy tenemos miles de personas que ven estas conexiones a través del habla virtual en distintas partes del mundo que no tienen la suerte de poder venir en persona y la verdad que estamos debemos respetar por lo menos tratar de mucho más difícil concentrarse como uno lo hace en la mente de un computador y como uno tiene un lugar donde está todo el mundo de la gente meditada entonces por favor podemos tomar las preparaciones del pasado tos sobre todo lo entienden porque ya es que era ¿no? entonces es que 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 igual vamos a hablar porque hay un tos cuando se 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 cuando se generalmente tiene dos razones biológicas para la tos cuando uno está escuchando una clase de algo uno es que eso que está escuchando se percibe como una dirección a su manera de pensar actual entonces es una reacción animal que tenemos cuando tose cuando tos cuando tiene miedo se hace para atrás y nada cuando lo que escuchamos nos conflictúa una estructura de pensamiento y puede pasar que la rechazamos con la tos pero a su vez es importante saber que esa tos es algo bueno porque lo que está sucediendo es que también ese miedo el perro raro con miedo y ese miedo también le está saliendo le está le está alejando o sea que le estás escuchando si te hace que hace ladrar ese ladrillo esa tos es algo positivo también pero tratemos de que no compartire esa positividad con el resto del mundo sí ok como se en todas las semanas las que las semanas dos veces dejate de que absurden manos y piernas que se sienten lo más cómodos posible vamos a respirar profundamente dos o tres veces inhalando por la nariz y exhalando por la boca solo para avisarle al cuerpo que estamos tomando control de él incluso de los signos vitales vamos a abrir levemente los ojos sin mirar sin levantar la cabeza vamos a levantar la vista hacia el cielo raso y cerrar los párpados para facilitar el entrado en el estado alfa exhalamos por la nariz llenando el pecho y el vientre exhalamos por la boca una luz blanca sabiendo que somos capaces de inhalar cualquier energía cualquier tipo de migración incluso si no es tan armónica de nuestro ambiente y transmutarla con la energía de nuestro alma exhalar luz estamos respirando con el cuerpo estamos respirando con el alma inhalamos y primero llenamos nuestro vientre imagina como si cada vez que respiran e inhalan inflando su vientre primero como si estuvieran absorbiendo aire a través del bajo vientre cada vez que exhalamos no solo exhalamos una luz blanca por nuestra boca sino que por la punta de nuestros dedos los dedos de las manos también exhalamos luz dos o tres o tres veces más inhalamos por nuestro bajo vientre y con la energía de Yesod transmutamos ese aire en luz y exhalamos luz por nuestra boca pero también por nuestras manos hasta que sentimos que todo este recinto todo este teatro o el lugar en donde sea que estemos se llena de luz estamos envueltos en la luz que nosotros emanamos la que emanan todo el resto de nuestros compañeros comenzamos a sentir que nuestro cuerpo se pone cada vez más pesado nuestro cuello nuestros hombros se relajan y entran cada vez en un estado más profundo de sueño cada vez más pesado ese peso desciende de nuestro cuello a nuestros hombros de los hombros a los brazos y al torso y todo el cuerpo se va lentamente durmiendo nuestros órganos internos intestinos estómago todo pesa mucho más todo se tranquiliza y se duerme nuestras piernas nuestros muslos nuestras manos que están encima de los muslos están adheridas a ellos con un peso que hace imposible mudarnos las plantas de los pies pegados al piso inmóviles y a medida que capa sobre capa este peso desciende sobre nuestro cuerpo y se hace cada vez más pesado la estructura molecular del cuerpo comienza a alterarse comienza a permitir que nuestro ser astral que nuestro alma que nuestra verdadera esencia fluya fluya y se extienda más allá de los límites del cuerpo somos mucho más grandes que ese cuerpo físico y ese otro cuerpo se encuentra en un estado de perfección como cuando éramos adolescentes teníamos 17 18 años ese otro cuerpo es siempre joven siempre vital siempre lleno de ilusiones de deseo ese otro cuerpo es temerario no le tiene miedo a nada tiene todo por lograr y cree que lo puede lograr sabe que puede y cuando vemos desde afuera ese cuerpo que está sentado en la silla ese cuerpo que es la evidencia de lo que pudimos y de lo que no pudimos ese cuerpo que es la evidencia de la existencia actual entendemos que ese cuerpo y esa existencia necesita ayuda y desde este otro cuerpo del cuerpo etéreo desde nuestro alma desde nuestro alma desde esa vitalidad y desde ese poder de saber que puedo vamos a ayudar a la existencia actual para esto vamos a tener que viajar a otro plano para no desconectarnos del cuerpo vamos a recurrir a ese ovillo de hilo de plata que utilizamos todos los meses para esta meditación está ahí debajo debajo de la silla es un hilo que es absolutamente flexible que se estira eternamente y no puede romperse como si fuera de mercurio casi líquido tomamos un extremo de ese hilo y lo atamos al cuerpo físico que está sentado ahí en la silla lo atamos a la altura del estómago con siete nudos y cuando completamos los nudos podemos ver cómo se funden en el ombligo convirtiéndose como en una especie de cordón umbilical metálico plateado flexible indestructible el otro extremo batamos a este cuerpo joven este cuerpo astral también a la altura del ombligo también con siete nudos también con siete nudos y una vez que probamos que ese cable ese hilo de plata está atado comenzamos a volar nos elevamos moviendo lentamente nuestros brazos como si fuéramos aves y con pequeños movimientos cobramos altura y velocidad atravesando paredes techos edificios viendo la ciudad donde vivimos desde arriba hasta que comenzamos a ver la redondez la redondez de la tierra vemos otros países y vemos miles y miles de personas alrededor del mundo haciendo esta misma conexión unidos con sus hilos de plátano en este mismo momento a una cierta altura comenzamos a sentir que los planetas las estrellas están muy cerca de nosotros sentimos sentimos su vibración miramos a nuestro alrededor y a la misma altura en donde estamos ahora hay una edificación es una escalera de cristal con muchos escalones 40 40 escalones que llevan que llevan a una plataforma también de cristal y pareciera ser que no hay nada en esa plataforma solo la plataforma nos acercamos al primer escalón y vemos que cada uno de ellos tiene un nombre escrito y que cada uno de ellos tiene una sensación placentera asociada asociada con el Dios hay un perfume hay una alegría que se activa con solo acercar nuestro pie derecho al primer escalón el primer escalón dice malhut de asia nos paramos sobre él inmediatamente después se ilumina el nombre del segundo escalón que dice yesod de asia y así con todos el tercero dice jod de asia y el cuarto netzah de asia y el siguiente difered de asia y el que sigue kebura de asia y el siguiente jesed de asia y el siguiente biná de asia joshmá de asia y el siguiente escalón tiene algo distinto el cristal a pesar de ser transparente tiene otra luz otro tipo de color es ketar de asia y ese conecta al color de los primeros diez escalones con el color de los siguientes diez escalones tiene una luz que es una mezcla de las luces de los primeros diez y los siguientes diez y vamos a subir los siguientes diez malhut de yensirá y esot de yensirá subimos estos escalones nos produce una alegría una sensación de plenitud y de elevación jod de asia de yensirá y el siguiente es netza de yensirá diferent de yensirá y en medida que subimos la sensación de plenitud se intensifica estamos escalando los mundos y sentimos como ese escalar también escala dentro de nuestro cuerpo acabamos de escalar la emoción de la emoción segantín de yensirá y por eso sentimos esa vibración de amor y el siguiente escalón otra vez tiene esta característica de esta mezcla entre el color de los escalones que veníamos subiendo y la luz de los próximos diez escalones keter yensirá sentimos que estamos por entrar en el mundo de creación sentimos que atravesar los próximos diez escalones va a llenar de entendimiento de comprensión acerca de cómo funciona esta creación el por qué las cosas fueron creadas como fueron creadas y al tomar ese primer paso ese primer escalón maljot de briá sentimos un escalofrío en el cuerpo del entendimiento del saber por qué para qué cómo el cómo de todo lo que sucede allá abajo en ese mundo físico y el sol de briá cada paso es más cauteloso que el anterior sentimos que cada paso tiene un paquete de conocimiento y de energía y de inteligencia que puede cambiar todo en nuestras vidas esta es la escalera que subió Moisés hoy hace tres mil cuatrocientos años un paso más estamos en mensaje y uno más en diferent y de burad de briá uno más estamos en Gesed de briá esta es la fuente de donde vienen las almas de los patriarcas esta es la fuente de Abraham Gesed de briá subimos un escalón más a Binah de Briá y en Binah de Briá está todo el tiempo el creador creando el mundo este es el lugar en donde el mundo es creado siempre nunca dejó de ser creado en Binah de Briá todo está siendo creado constantemente pero vamos a seguir subiendo y el próximo escalón tiene una luz blanca contundente brillante pura que está de briá próximos diez escalones son los pensamientos es el pensamiento de la creación es todo lo que existe en el mundo físico en su estado potencial es el almacén de las ideas es de ahí de donde Moisés precipitó la Torah es de ahí de donde todos los grandes inventores de la historia extrajeron las ideas los intelectos para crear el mundo que hoy tenemos es ahí a donde tenemos que llegar para conseguir la idea correcta que soluciona las carencias en nuestras vidas y desde este lugar ya podemos entender que las carencias que tiene aquel cuerpo allá abajo en esa existencia es exactamente lo que merece es lo que ese ego lo que esa forma de ver la vida le generó pero desde este lugar desde estos últimos diez escalones vamos a conseguir la ayuda que ese cuerpo de allá abajo necesita los intelectos divinos que le van a cambiar la vida con mucha cautela y expectativa de verdadero entendimiento el entender la idea original de las cosas tomamos el primer paso Malhut de Atsilut y parado sobre Malhut de Atsilut vemos hacia el escalón y vemos como gotean ideas este escalón no puede contener la cantidad de ideas creativas de mejoras que pueden ocurrir en el mundo y esas gotas caen desde este escalón en donde estoy parado buscando humanos allá abajo que materialicen estas ideas pero nosotros vamos a ir más arriba y es sol de Atsilut jod de Atsilut estamos en este mundo de emanación donde no paran de surgir ideas vemos como pasan al lado nuestro las ideas de las próximas tecnologías que descienden al mundo buscando a esos jóvenes que están cambiando el mundo surgen con gran velocidad una detrás de otra curas para enfermedades tecnologías que mejoran los alimentos el acceso al conocimiento cientos y miles de ideas saliendo desde estos niveles del mundo de Atsilut subimos uno más a Nensah de Atsilut y a Tiferet de Atsilut y en Geburá de Atsilut percibimos el deseo del Creador el deseo de que podamos recibir todo lo que este mundo grandioso tiene para dar en subir un escalón más a Gesed y a Atsilut podemos sentir el amor que hay detrás de cada revelación de luz y el sufrimiento y el amor que hay para el Creador detrás de cada una de nuestras carencias el tremendo amor que hace que a él le duela aún mucho más que a nosotros el no poder recibir tres escalones más en tres escalones estamos en esa plataforma luminosa BINAH de Atsilut en este escalón ya no hay ideas no son ideas individuales en Jojma de Atsilut hay solo un pensamiento todo es uno todo es perfecto todo es estático todo ya está hecho la redención final ya existe la vida eterna es esta emoción este intelecto esta única acción de aceptar la unidad el último escalón es esa plataforma Keter de Atsilut sobre esta plataforma todo lo que existe está más abajo ese planeta Mercurio esa constelación de Virgo los mundos todo es más abajo las letras Rage y Yud están más abajo que esta plataforma y en esta plataforma infinita y pequeña a la vez estamos todos todas esas personas que vimos subir en los distintos lugares del mundo somos ellos todos provenimos de la misma raíz y esta es nuestra raíz esta es nuestra casa de aquí somos de Keter de Atsilut pero allá abajo hay un juego llamado vida hay una tarea por hacer de elevación y de absorción de toda esa luz a este uno que somos ahora y vamos a tener que volver a ese juego pero no sin antes fabricar desde este lugar infinito la solución a lo que aquel cuerpo que está allá abajo necesita en la vida es solo una imagen es un proceso completo es la imagen de que aquella existencia limitada del mundo físico ya logró lo que necesitaba para salir de esa carencia y aunque desde este lugar pueda parecer insignificante vamos a ayudarlo vamos a ayudar a ese cuerpo de allá abajo y a esa existencia con esta imagen que aquí arriba es solo una imagen potencial y la vamos a encapsular en una esfera de cristal como si fuera una pelota como si fuera una pelota preparados desde esta plataforma vamos a lanzarla vamos a lanzarla hacia abajo pero apenas la lanzamos se queda atorada en el primer escalón y entendemos que va a permanecer que va a permanecer atorada en ese primer escalón todo un día una noche y un día está descendiendo pero esa noche y ese día se divide en diez etapas y sabemos podemos ver que está bajando pero hasta mañana va a continuar en este primer nivel en Ketar de Atzilut y el día siguiente va a bajar un escalón más y así durante cuarenta días hasta que el último día en Yom Kippur en el momento en el que abramos y dejar en la conexión de Meila al final de Yom Kippur va a terminar de materializarse y precipitarse en nuestras vidas sabiendo que está bajando desde esta plataforma vemos que más abajo están las letras Reis y Yud y desde esta plataforma somos nosotros quienes vamos a inyectar la luz esta luz blanca divina de este nivel de Ketar de Atzilut a las letras Reis y Yud como si fueran un prisma estas dos letras van a deflectar esa luz hasta que todo el mundo hasta que todo el planeta tierra quede cubierto de la capacidad de controlar y de estar por encima de la influencia del signo del Zodíaco del planeta regente esta luz es para todos le llega a todas las personas del mundo el deseo de arreglarse el deseo de ponerse guapos de verse lindos para despertar el deseo de nuestro amado cada persona en el mundo está recibiendo esta luz y están decidiendo hacer un cambio sacarse alguna ropa vieja de encima alguna mochila para arreglarse poder pararse erguidos frente al creador frente a la creación el día primero de Tishrei el primer día del año todo este mundo ya está cambiando y está mejorando por esta luz que nosotros precipitamos a través de las letras Rage y Yud dejando ese sistema activada por todo este mes donde las letras Rage y Yud constantemente llenan de inteligencia a las personas del mundo para que se despierte en ellos el deseo de un cambio el deseo de adhesión entre su cuerpo y su espíritu entre su espíritu y la creación nosotros desde esta plataforma simplemente comenzamos a volar y sin bajar por los escalones por los escalones están bajando cientos de miles de soluciones están precipitándose los paquetes que destinamos para cada uno de nosotros si se te antoja volar o tirarte desde esta plataforma como si estuvieras cayendo como paracaídas descendemos suavemente siguiendo el hilo de plata que nos lleva a ese lugar donde comenzamos este viaje llenos de luz de vitalidad de la sensación de haber sentido que somos uno con todo con todo desde esa plenitud del poder que nos da saber que tenemos acceso que sabemos llegar y que podemos sentir la unidad con esa inteligencia descendemos lentamente hacia ese cuerpo que está ahí sentado en la silla en donde comenzó este viaje a pesar que sabemos que es limitante el cuerpo entramos en él para ayudarlo para compartirle esa inteligencia de unidad eso que sentimos que hace que se desmoronen de la conciencia del cuerpo los aspectos del ego de la separación no puede existir en nosotros después de lo que sentimos si quiere el pensamiento de hacer algo que le haga daño a otra persona porque sabemos que nos lo hacemos a nosotros mismos lentamente incorporamos otra vez el alma al cuerpo y sentimos como el cuerpo comienza a despertarse lleno de esta exuberante calma esta vibración que a pesar de ser intensa y de ser desbordante tiene una quietud y una calma que hace mucho tiempo que estoy buscando la calma de saber que puedo que ya está todo hecho que ya no debo preocuparme solo debo esperar 40 noches y 40 días lentamente cuando nos sentimos cómodos permitimos que el cuerpo se despierte y volvemos al aquí y al ahora abrimos lentamente los ojos y Gracias. 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 Gracias.